El precio de la libra de frijol rojo ha reducido considerablemente durante el fin de semana debido al ingreso de este producto al mercado, obtenido durante la cosecha de postrera permitiendo de esta manera que la población logre adquirir mayor cantidad de libras para el consumo familiar. Ha bajado, por lo menos el sábado ya compramos un poquito más favorable, el viernes. Estaba 31, 32 y ahora lo estamos dando a 26. Ahorita pues por lo que está entrando la cosecha nueva. Pero no es que va a bajar de viaje el frijol, sino pues podría decir que tal vez podría llegar a unos 15 córdobas. En las últimas semanas el quintal de frijol reporta una reducción de hasta 200 córdobas, lo cual se demuestra en la libra de frijoles, la que dejó de valer 28 hasta 30 córdobas y para este lunes comercializarse a 25 córdobas en los tramos del mercado oriental. Preocupados por la exposición al humo de tabaco en los que se encuentra la población, la UNICA presentó los resultados de un estudio que se realizó en 17 lugares de recreación, como bares, restaurantes, karaoke, entre otros, con el fin de promocionar los ambientes libres de tabaco. Los principales hallazgos que encontramos dentro de este estudio fue que hay un bajo cumplimiento de la ley 727 que en el capítulo segundo establece del artículo 6 al 10 que áreas deberían de considerarse como áreas de no fumado y que áreas deberían de considerarse como áreas de fumado. Es importante saber que lo primero que tenemos que hacer es proteger los lugares donde están nuestras personas, ya sean los centros públicos, donde se come, donde se participa, en las aulas, etc. respetando lo que establece el 100% de humo de tabaco en esos lugares como tal. Otro de los resultados de este estudio son los rangos muy altos de contaminación del humo de tabaco, catalogados como peligrosos, de conformidad a la Organización Mundial de la Salud y a la Agencia Ambiental de Estados Unidos. La presencia de algunos mamíferos marinos en las costas del Pacífico de nuestro país se debe a la época de migración de ellos, la cual inicia en septiembre y finaliza en abril, tiempo en el que se da la aparición de ballenas jorobadas, azul y otros mamíferos como los delfines, los que bajan del polo norte y sur a realizar el proceso de apareamiento en las costas nicaragüenses. Lamentablemente se nos murió una ballena azul, el mamífero más grande del mundo, a causa de que se varó en las costas del Pacífico nicaragüense, cuando iba atrás de Gardumen a alimentarse. Una hembra de gran tamaño, de cerca de 20 metros de largo, en época de reproducción, es lo que nos da mucho pesar. Lamentablemente cuando quedó varada, el peso de ella misma provocó que sus órganos internos se contrajeran y muriera por asfixia, cuando no pudo respirar. El gobierno sandinista, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, implementa un protocolo de actuación, el cual cuenta con las acciones a desarrollar cuando se da la presencia de una especie de este tipo en nuestras costas. A pocos días que el pueblo nicaragüense inicie el novenario a la Inmaculada Concepción de María, su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Ovando Ibravo, instó a las familias a celebrar la Purísima con mucha devoción y amor. Los nicaragüenses celebramos en todo Nicaragua, el pueblo católico celebra la Inmaculada Concepción de María y gritamos, ¿quién causa tanta alegría la Concepción de María? Esta es una devoción que yo mismo la recuerdo desde pequeño, la hemos celebrado en la familia católica. Igualdad que María siga siempre remeciendo el modelo perfecto del cristiano, imagen ideal de la iglesia y estrella de la evangelización. El señor presidente y doña Rosario se interesan mucho por poner estos altares. Yo creo que debemos realmente apoyar estas iniciativas porque sirven para aumentar más la devoción a la Santísima Virgen. El prelado nicaragüense recordó que fue hace 452 años cuando la Virgen del Trono arribó al viejo Chinandega, procedente de España, pero fue hasta 1742 cuando en la parroquia San Francisco de la Ciudad de León, los frailes franciscanos instan a la feligresía a realizar la novena a la Virgen en sus viviendas. El gobierno sandinista y las familias nicaragüenses desarrollaron este fin de semana una intensa movilización por la salud y la vida en diferentes barrios y comunidades de todo el país, dándole la batalla al mosquito transmisor del chikungunya. Aquí no solo es Minsa, no solo es el gobierno en sí, toditos, toditos nosotros, todos, todo el pueblo entero. Hay que estar con penetrado. Estar con penetrado totalmente. El llamado es que colabore, que permita la entrada de nuestros compañeros, de todos los que andamos organizados en este momento para hacer la labor de eliminar todos los depósitos que se convierten en criaderos de mosquitos. Los brigadistas solidarios se desplazaron de manera organizada por las comunidades y barrios, visitando casa a casa a las familias, además de abatizar, fumigar y hacer conciencia que solo unidos podemos gozar de una mejor vida llena de salud. Colorido y tradición cultural, se vivió una vez más en la ciudad de Masaya con la presentación del baile de negras y el desfile del toro venado, el cual recorrió las calles del sitio llenando de mucha alegría la popular fiesta en honor a San Jerónimo. Se va a vivir mucha sátira, mucha picardía, todo un mitote toro venadero, engalardonada a Masaya, con todos los visitantes que tenemos el día de hoy. Es súper bonito, no es la primera vez, pero me gusta venir y ver, porque realmente es algo muy especial. Agrupaciones danzarias mostraron un abanico cultural en las afueras del Templo de San Jerónimo, piezas como el baile de húngaros, baile de negras y el característico baile de las inditas, protagonizado por jóvenes que por más de un mes han venido preparándose para dar lo mejor de su talento en dicha fiesta. Es algo muy importante, seguimos y lo disfrutamos. Para nosotros es algo muy bueno desde el punto de vista artístico, cultural, promovemos nuestra arte, nuestro valor. Para mí es un orgullo estar participando porque como Masaya estamos aportando a la cultura y estamos dejando un legado bello para nuestra juventud, la niñez. Año con año, el tercer fin de semana de noviembre, la ciudad del folclore nicaragüense tira la casa por la ventana, mostrando de esta manera el amor a la cultura y la devoción a su santo patrono. ¡Gracias! ¡Gracias!